Hola y aquí de nuevo con ustedes enseñándoles un nuevo diseño y vamos a seguir sacando de provecho a esos retazos que tú dices no ya no puedo hacer más nada con ellos voy a regalar no señor podemos hacer unos hermosos para él que están súper de moda lo que vas a necesitar es un poquito de goma un encaje y listo a venir los 0 y los 8 para rodar las tiras del sostén este modelo me encanta porque porque la parte de atrás es tipo olímpica lo que le dicen tipo huesito y es espectacular porque no se te ve la tira de los sosténes cuando usas este tipo de prenda además si me escriben abajo por el cachetero bueno ese cachetero ya yo lo elaboré y está en mi canal de youtube así que bueno espero que les guste recuerden que este y todos mis patrones ya están en formato digital y los puedes pedir desde cualquier parte del mundo que estés sólo debes escribir al correo que aparece debajo de la cajita de información además debes darle like es decir manito arriba suscribirte y recomendar este vídeo en tus redes sociales así que bueno nos vemos en otros tutoriales ok telas a usar cualquiera que sea licrada ok cotolícra este que se expande ok que estire este mismo patrón es el que yo sé para parale con encaje uno naranja que ya grabé y puedes ver en mi tutorial en mi canal perdón de youtube ok uno de mis tutoriales vas a usar el mismo patrón fíjate que esa es la idea que de un patrón puedes hacer varios diseños vamos a usar la copa lateral la copa central y la parte de espalda ok para que sea olímpico puedes hacerlo con la tira de sostén puedes hacerlo con goma morita ok y puedes realizar el encaje porque lleva el caja este modelo con encaje de 2 centímetros o con un encaje de 3 centímetros como siempre le digo lo que tengan a la mano vamos a necesitar un 0 vamos a necesitar 28 y el 6 o 9 para ajustar en la cintura así que bueno chicas este vamos a la confección y todos estos patrones están en el juego de patrones de braille ok vamos a tener las dos copas de cada seno y le vamos a colocar el encaje en la parte lateral ok voy a hacer una copa como hago esta copa obviamente hago la otra entonces con postura en zig zag siempre empiecen por este lado y no por la punta porque a veces se enreda ok y este vamos a colocar en puntada de zig zag ok vamos a colocar en puntada de zig zag y nos vamos a ayudar acá no tienes que alar nada ok nada no tienes que estirar nada estoy ayudando acá es para que pase y vas a fijar que quede en la orillita ok a medio centímetro luego que termino verdad vamos a sacar la pieza entonces fíjate cómo te va a quedar y eso que no alejo ok vamos a la terminación acá debe ser así chicas esto es muy importante importante, ¿ok? La terminación, ¿ok? Entonces va a terminar así, inclinada. ¿Y qué vamos a hacer? Así como hice la copa lateral, hago la central y luego voy a cerrar. Fíjate cómo quedó por acá con su zigzag, ¿ok? Entonces vamos a unir, y muy importante, que esto me coincida, ¿ok? Que me coincidan las costuras. Puedo pasar una costura en overlock, que es lo que voy a hacer, o en zigzag, si no tienes overlock. ¿Ok? Entonces coloco derecho con derecho y voy a pasar costura sin estirar. Voy arreglando mi costura porque es una curva, ¿ok? Es una curvita, entonces le tengo que dar poco a poco y que te coincidan los dos encajes y la punta, ¿ok? Ya con mi copita unida, ¿verdad? Que le pasé overlock. Vamos ahora a repisar, ¿ok? Vamos a pasar la costura para un ladito, en este caso para el costado, no para el centro, y vamos a pasar una costurita para repisar la overlock. Y no moleste, bien derechita, ¿ok? Ok, ya repisé, ¿ok? Vamos a colocarle ahora el encaje a la pieza trasera, ¿ok? Entonces vamos a comenzar de este lado igual. Vamos a colocar nuestro encaje, ¿ok? El mismo que estemos usando. Y puedes pasarle un cejito si no tienes encaje, ¿ok? Puedes hacer estas terminaciones con cejito. Y vamos a fijarlo igual con costura en zigzag. Ok, chicas, yo esto debería terminarlo en punta, pero si yo lo termino en punta, cuando estemos cosiendo esta punta se puede, como digo yo, chupar toda la máquina por la parte de abajo. Entonces, tú lo que tienes que hacer así, cortarlo como viene en el patrón y buscar la mitad y por ahí te viene, te va a sobrar bastante, que luego se lo vas a cortar. Pero si lo terminamos en punta, como va a quedar, luego se va a hacer incómodo a la hora de coser. Ok, chicas, ¿ven? Dije que les iba a sobrar. Entonces ahora vamos a montar este cruzado, ¿ok? Ustedes se ayudan con los alfileres. Y vamos a hacer esta terminación. Como les dije, debería quedar en punta, pero después se hace un poco incómodo. Y vamos a hacer el otro lado. ¿Ven, chicas? Entonces, después que le doy la forma, corto acá, ¿ok? Corto acá. Después que le doy la forma, ¿ves? Y fíjate todo lo que me sobra, ¿ves? Va a sobrar, pero es eso. O sea, según yo debería hacerlo así como está la costura, puntiagudo. Pero después, como les dije al principio, nos va a costar pasarlo a la máquina porque se lo va a chupar todo. Entonces luego quitamos todo lo que nos sobró. Ok, luego colocamos en la parte de la espalda el cero, después que cortamos todo lo que nos sobró, colocamos el cero y vamos a pasar una costurita para fijarlo, ¿ok? Entonces colocamos acá nuestro cero y vamos a pasar una costurita, ¿ok? Bien pegadita. Vamos a arribar la aguja para este lado en costura recta y vamos a pasar para fijar el cero. Ok, al colocar mi cero me va a sobrar y esto lo voy a cortar, ¿ok? Lo voy a cortar hasta la costura. ¿Qué hicimos? Ahora vamos a preparar las tiras del sostén. Para hacer las tiras del sostén, mira cómo nos quedó, ¿ok? Nos quedó así. Ahora vamos a retirar esto, vamos a colocar la tira, perdón, el ocho en la tira del sostén. Entonces vamos a prepararlo, así como hago esta, hago la otra, coloco esto por acá y esto por acá, vamos a colocar, ¿ok? Mi aguja hacia lo más pegadito y vamos a pasar una costura recta, acá la tengo el número uno, ¿ok? Bien pegadito, bien pegadito acá, perfecto. Y vamos a preparar nuestra tira, ¿ok? Ok, pasé mi costura, corto por allí, ¿ok? Corto lo más pegadito que pueda hacer. Ahora, fíjate lo que vas a hacer, vas a introducir, así como haces esta, vamos a realizar la otra. Coloco, la introduzco, ¿ok? Al cero y lo voy a pasar por el ocho, ¿ok? De vuelta, ¿ok? Entonces fíjense lo fácil, miren, esta, esta tela yo la hice un semihilo, que fue uno de los tutoriales que subí y se pueden dar cuenta que pueden hacer un juego espectacular, ¿ok? Y eso es con puros retacitos. Así nos queda ya la tira del sostén y lo que nos falta ahora es fijarlo a la copa, ¿ok? Vamos a buscar nuestra copa, ¿ok? La que corresponda a este lado y lo vamos a colocar de esta manera. Si tú quieres, lo puedes colocar acá un lacito para que no se vea el detalle o puedes hacer esto. Cierras acá y después lo colocas así, ¿ok? Como se te haga más fácil. Yo en este caso lo voy a colocar directo para hacer, colocarle acá un lacito. ¿Ok, chicas? Para fijar, nunca puedes agarrar la orilla, ¿ok? Porque imagínate, eso se va a despegar. Entonces tienes que comenzar siempre de la parte de abajo, ¿ok? Vas a buscar el centro y vas a pasar una costura. Hay personas que lo comienzan desde acá, ¿ok? También es válido. En este caso voy a comenzar desde allí con una costura en zigzag, ¿ok? Remato y me vengo hasta la parte de arriba. Para esto que lo fijo y remato, vamos a pasar un rematico acá, ¿ok? Acá no paso remate porque hay un lacito. Entonces cuando fija el lacito, remato. Si tú quieres también puedes rematar, pero yo acá le di bastante en el retroceso. Entonces hacemos un zigzag y rematamos para darle también un acabado a la tirita y no se nos vaya a descoser porque la tirita se va. Cuando hagas un hilito ella se descoce. Ok, chicas, es la hora de fijar la parte del contorno, ¿ok? Debo dejar dos centímetros porque cuando es olímpico obviamente el broche debe ir adelante, ¿ok? No hay opción porque atrás va olímpico, ¿ok? Entonces dejamos dos centímetros que va a ser para colocar el seis o el nueve y vamos a fijarlo así en costura zigzag. Entonces debes dejar la tira del largo que aparece en el patrón y debes estirar un poquito. De todos modos yo siempre recomiendo entre la copa y, o sea, de copa a copa, 16 centímetros aproximadamente. Si tú quieres marcas, 16 centímetros y eso es lo que vas a estirar porque a veces la copa pasa para atrás y entonces se ve un poco mal, ¿ok? Entonces estiramos, estiro las dos piezas y fijo con zigzag. Ok, chicas, así como fije este lado vamos a fijar el otro lado, ¿ok? Dejamos los dos centímetros y vamos a fijar igual en nuestro zigzag. Ok, después de fijar las copas vamos a buscar el centro, ¿ok? Buscamos el centro para fijar la parte de atrás y yo le dejo aproximadamente cinco en esta talla, cinco centímetros, ¿ok? Y de este lado cinco centímetros también, puede ser cinco o seis centímetros, ¿ok? Y vamos a fijar, ok, vamos a colocar aquí cinco centímetros, perfecto. Y vamos a fijar la parte de la espalda de la misma manera que fijamos la parte de las copas con puntadas en zigzag. Ok, chicas, ¿qué nos falta? Colocar de un lado el seis y del otro lado vamos a hacer, colocamos esto y pasamos una costura recta que es por donde va a entrar el seis, ¿ok? De esta forma, ya le quito el dedito, así, ¿ok? Entonces de este lado vamos a abrazar el seis o el nueve como algunas le dicen y le vamos a pasar una costurita recta, ¿ok? Luego que fijo el seis y hago el túnel, ya nuestro braille está listo, ya está terminado, ¿ok? Ya lo que resta es limpiarle los hilitos, obviamente, y colocarle los lacitos. En este caso ya yo adelanté un lacito, yo misma los hago con mis cintas para que no me salgan tan costosos y lo voy a fijar. Coloqué este azul porque yo le estoy haciendo un juego al semihilo que ya les grabé. ¿Ve? Esto me ayuda a tapar esas imperfecciones, ¿ok? Yo siempre digo, donde hay un lazo, donde hay un adorno, algo están tapando por allí. Así que, bueno, chicas, vamos a colocar esto acá y ya prácticamente está listo. Colocamos los dos lacitos, lo hacemos en zigzag, ¿ok? Y así como hago este lado, vamos a hacer el otro. Así que, bueno, espero que les guste este tutorial. Es súper fácil, súper sencillo, ¿ok? Y lo mejor de todo es que puedes rescatar todos esos retazos que te van sobrando de tus confecciones. Así que, bueno, chicas, hacemos el otro lazo y ya está terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!